Muy buenas a todos damas y caballeros y bienvenidos a un nuevo directo que vamos a hacer de The Last Dos Vos, remasterizado, que tal como están, vamos a comprobar si se me escucha correctamente Esto fuera, vamos a reorganizar un poquito esto, porfa, please, please, please ¿Se me escucha? Vale, perfecto, pues vamos allá, ya va a pasar el primer minuto de directo, así que vamos a darle cañita, a ver si no morimos mucho, porque en la anterior parte morimos un montón de veces, menos mal que no fue como el alma cero del The Last of Us, esto, perdón, del Hollow Knight, que lo tengo ahí a media, quizás sea el siguiente directo que haga, quiero hacer pero a lo mejor ya, no sé si enfrentarme a Hornet o no al final, o si continuar con algunas cosillas, a ver, esto que te voy a poner de pie si quieres, no, oh, esto no lo vi, esto no lo vi, estas cosas ya no las vi, estas cosas ya no las vi, me pueden hacer falta, podré lo voy a hacer, exactamente, eh, po 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 po, mira, bonita cosa, y esto vale, Aquí hay más cosas Pastillas Esto cuando bajé yo no lo vi Me alegro de haber reiniciado el directo O sea, es decir, haber hecho otro directo Cuando bajé aquí yo seguí de largo y me pire Menos más que eso A ver, yo puedo hacer ¿Puedo hacer algo? Ahora ha aparecido lo de las pastillas Tengo 20 pastillas y podría distancia del modo Escucha, me viene bien Gracias Ahora puedo escuchar más lejos Un poquitín más lejos Mira Mira su manga Luciérnaga A estos no les va bien, ni dentro ni fuera de la ciudad Esperemos que haya alguien vivo Esperándonos en el punto de entrega Todo irá bien Aquí está el costal molotov Unos writer nuevos Para pegar solo a alguien en la frente Hay que usarlo con L2 y... A ver... Preparan el lanzamiento del cóctel molotov con L2 Para lanzarlo Y otra cosa más que hay aquí Más cosas No Bien A ver, ojo, eh Ojo que esto está aquí muy tranquilo Y hay que ponerle la linterna Porque si no nos vemos un carajo Aquí hay otro documento Vamos, a ver Uy Son de la zona de cuarentena Ve No son nuestros tipos Bueno, pues ya está A ver qué hay por aquí Ojo, eh Allí, ¿lo ves? Mierda Casi hemos salido Son demasiados letales, eh Joel, tú delante Yo vigilaré detrás Ellie, no te separes de él Claro Atentos Sigilo de chasqueador Los chasqueadores pueden oírte a un agallado Pulsa L ligeramente para moverte más silenciosamente Si te oyen, detente Espera hasta que sean seguros moverse Menos mal que nunca se enteran de que está Ellie aquí, ¿vale? Por suerte esto no es como en el Resident Evil 4 En donde los enemigos podían detectar a Ashley Bueno, y que Ashley es un personaje patético Entonces, bueno Aquí lo ideal es no disparar Porque está todo petado de 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 chasqueadores Y son un peligro totalmente Sí, de verdad que mala suerte, eh Te lo juro Hay que ir aquí con mucha, mucha paz Sombra, Ellie Hay que ir aquí con mucho, mucho cuidado Que no sé si nos ha oído No, que no Espero que no No puedo ir más hacia atrás, eh Estoy completamente a su merced Voy a tener que tirar algo No tengo más remedio, tío Otro ladrillo No tengo más Es que como se me ocurra Podría clavarle una daguita, ¿sabes? No sé, enrollarte Ustedes, podría clavarle una daguita Enrollarte Vamos, no sé Pregunto El problema es que no sé con exactitud ¿A dónde le voy? ¿A dónde le voy? Este es un infectado de nivel 1 Ojo, eh Un corredor No, aquí no hay nada Un caer No, aquí no hay nada Vamos, no hay nada Vamos, no hay nada Vamos, mira, machoc Un currero No hay nada Nosotros Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos La La clave aquí es intentar evitar los combates La clave aquí es la clave 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 aquí es la clave-la me he oído porque estaba al lado mío porque vamos me he oído No es igual. Todos la jodíamos, Eli. Un momento, que me estoy quedando sin batería. ¿Tienes un momento? Un momento, que me estoy quedando sin batería. 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 es lo mismo un palo que otro ah Son una incordia en toda regla Madre mía 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 ¡Mierda! ¡Lo hemos logrado de verdad! ¿Todos bien? Sí, en marcha. Se ve muy bien esto. Se llama suerte. Y se nos va a acabar pronto. ¡Qué mal agüero yo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hacia dónde vamos, Tess? El ayuntamiento está por ahí. Habrá que seguir por el pasillo. Aquí no hay nada. No hay nada. Es una despejada Por suerte Están recién infectados Esos soldados acaban de transformarse Lo que significa que habrá más por aquí Debemos irnos Irnos hacia dónde O sea, es decir, irnos por dónde Porque esto se puede arrastrar Vale No voy a hacer que haya algo más Vamos por aquí A ver ... ... ... ... ... Tengo palo Joel, por aquí Atajemos por el edificio Sí, la última vez salió de Perlas Lo siento, es lo que hay ¿Qué? No oigo nada A toda leche Mierda ¿Qué tienen? Lo sé Oye, tienes algo en el zapato Otra Tobeí Vale ¿Cómo salimos de este sitio? Averigüémoslo Marlene, ¿crees que eres inmune? Bueno, eso es lo que ellas se creen ¿Cómo te mordieron? Debías estar donde no debías para encontrarte con un infectado en la zona Sí Me escapé Estaba en un lado militar ¿Escapaste? Ya sabes, para explorar la ciudad Estaba en el centro comercial cuando me crucé con un infectado Ese sitio está completamente prohibido ¿Cómo conseguiste entrar? Eh, tengo mis recursos En fin, uno de esos corredores como el Cisbo asustó Me mordió Vale, de momento vamos a dejarlo así Ya Un poquito más ¿Estabas con Marlene cuando te mordieron? No Le pedí ayuda después Conociéndola me sorprende que no te disparara Estuvo a punto Espero que esté bien Ya te lo he dicho Estará bien Dos puertas Ay, mierda Eli Perdón, lo siento Tess Lo siento Venga, no te separes No, no, por aquí no Tiene pinta de ser por ahí No, 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 por aquí no Bueno, si yo no he visto algo ahí Pero no Nada Lo siento Lo siento Vamos a ver Gracias. No hay más nada por aquí, creo. Luego tenemos estas dos puertas. Y aquí hemos estado también, que está la subida, está aquí, ¿verdad? Ya ves, es decir, tenemos esta puerta, esta es la subida, ¿sí? Y tenemos esta otra puerta. Esto está cerrado. Ok, vale, pues sí, está todo investigado. Vámonos. Por aquí llevo a algún sitio. Esto es de luciérnaga, ¿no? Sí, sí, era un colocante de luciérnaga. Vale, solo vine para eso. Ah, pues ya está. No, 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 no. Tú estás tranquilo de momento. Dios mierda. Acabo de recoger tijeras pero no ha sido suficiente. Me recuerda al unicornio de Tintín. Bueno, creo que ya está. ¿Están viendo el unicornio? No hay Eli. ¡Vamos! Hay que agallarse... Ojo, ¿eh? Que se lía. Otra Tres Ni lo dime Ni Ni lo dime Madre mía Tío, ¿por qué no escuchas el ruido de las cosas cuando las tiro? Y te vas a la otra punta del mapa Me harías un favor, te lo aseguro ¿En serio? Estoy muertísimo, ¿verdad? Una carga mejorada te permite defenderse del asellador del ataque de un chesca Tres Tres Mierda Estoy llena Tres 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 escapándome de asequeadores mientras busco recursos eso es un asequeador eso es un asequeador no voy muy bien de Dalas supone que esto siempre merece la pena no sé, me pareció que había cogido algo más no el carajo todo el suelo bueno, ya está si tengo que morir el problema es que no sé a dónde ir no sé si a dónde ir para encontrarme con el grupo porque tanto Tess como Libby se han perdido ese es el gran problema que tenemos ahora mismo no sé si hay que morir no sé si hay que morir no sé si hay que morir ¡Suscríbete al canal! 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 Casi lo tenemos. Concéntrate. A sus órdenes. Es justo en esta esquina. Venga. En marcha, tú. Se supone que venimos de ahí arriba. No entiendo yo. A ver. Por aquí habrá algo que coger. Seguramente, tal vez. No tenemos nada que perder. Siempre por investigar las esquinas, los sitios, todo. De recursos no vamos muy allá. Tenemos una cuchilla. Un cóctel molotov. No hay reflejo ni nada. No hay retracing. Bienvenidos a todos. No sé si hay que ver si hay quien ha escrito algo. Hola. No, no había escrito nada. Vamos a seguir con esto. Recursos en principio nada. En principio. Nada por aquí. Nada por allá. Vamos a acelerar un poquito el paso porque si no... Aquí está Eli. Vale. Aquí hay cosas. Mira esto. Y una nota. Patrulla. Patrulla la zona del encuentro. Asegúrate de que no hay presencia militar. Antes de mover a la chica hasta el siguiente refugio. Asegúrate de que esté bien, alimentada y sana. Su seguridad es de vital importancia. Pobrecilla. Y esto habrá que arretrarlo, sí. Para subir ahí arriba. Subir y saltar. Allá vamos. Ya estamos, Tess. Ya vamos a hacer la entrega, parece. Me he consumado de Tess, que fue uno más de remords. Si la sigo ahí, no sé nadar. Mira, por la derecha parece que no cubre, sígueme. Me alegro de que Marlene os contratara. ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto, pero... Os intento dar las gracias. Sí, claro. El agua. Bueno, ya estamos aquí. Creo. Antes de entrar. Voy a investigarlo todo, por si acaso haya cosas que pueda coger. Como siempre. Voy a irme, un carro. A ver, aquí a lo mejor. Otra cosa de luciérnaga. Melinda. Michael. Y David. Probablemente me haya dejado alguna más. Pero bueno, carajo. No estoy aquí para conseguir los coleccionables. Aquí puedo subir. Nada. Bueno, vamos a seguir ya con la historia. A ver qué encontramos aquí dentro. Si podemos entregar a la chica. Si fuera así el juego se acaba rápido. Seguramente pasa algo. No. No, no. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haces de eso? Dios. Quizá... Quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían. ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenían el laboratorio? No lo dijo. Solo mencionó que quedaba al oeste. ¿Qué hacemos aquí? No somos así. ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así. ¿En serio? ¿Sabes que somos lo peor, Joel? Y lo somos desde hace mucho. No, somos supervivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos. Volvamos a casa. No. Yo no me muevo de aquí. No iré a ninguna parte. ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír. ¿De qué estás hablando? ¡No me... No me toques. Mierda. Está infectada. Joel. Enséñamelo. No pretendía. ¡Enséñamelo! ¡Dios! Vaya, ¿no? Trae ese brazo. Hace tres semanas. A mí me han mordido hace una hora y está peor. ¡Esto es real, Joel! Tienes que llevarla con Tommy. Solía estar con esta gente. Él sabrá dónde ir. No, 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 no. Esa era tu cruzada. No voy a hacerlo. Sí, ¿qué lo harás? Mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. Mierda. ¡Escanta sanidad! ¡Viene a Fedra! Han llegado. Mierda. Puedo retenerlos, pero tenéis que correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. No vamos a dejar. No me convertiré en una cosa de esas. Vamos. Pónmelo fácil. Lucharé. ¡No, vete! Vete de una vez. Ellie. Lo siento, no pretendía esto. Muévete. Sabemos que estáis ahí. ¡Soltad las armas y salid con las manos en alto! ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho. Alto. La hemos abandonado. ¡Alto! No te separes de mí. Hay que moverse. ¡Oh, Dios mío! Hay militares de Fedra por aquí. Entonces, vamos a ir con la pistola a mano. Vamos a curarnos un poco y a ir a tope. Vale. Hemos dejado a Tex aquí. Aquí hay algo. Vamos arriba. Vamos arriba. Probablemente podamos salir desde ahí. Ya. Seguid avanzando. Objetivo neutralizado. Vosotros, derribad la puerta. Vosotros conmigo. Vale. Van a acabar tirando la puerta abajo. Vamos. Vamos. Vámonos. Sí, chicas. La pregunta es por dónde. Porque ya vienen. ¿Tienes? 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 Está intentando buscar recursos. ¿Qué hacemos? ¡Joel! Lo tengo. Comprobemos el pasillo. Tú, comprueba por ahí. A ver si puedo pillarlo por... No, no, no. Seguro el pasillo. Jal, retagado. ¡Jal! ¡Jal, retagado! ¡Jal, retagado! ¡Hijo de puta! Lo único que pueda quitarles es la munición, pero bueno. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Gracias. No sé, fallo del juego o algo, pero me vino de lujo. De acuerdo. Muy bien. Vamos, Eli. Te sigo. Te sigo. No quiero correr mucho. No voy a hacer que haya muchos escándalos. ¿Qué hacemos? De acuerdo. Vamos a ir por ese salón. Agáchate. No sé cuántos más hay. Vale. Veo dos o tres. Veo unos cuantos. ¡Eres seis 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 seis. ¡Suscr 제일 bean, gu maksame, guamente! ¡Suscr turbines! Vamos a ir para criar hasta peạnh, siu. No la líes tanto. Vino por acá. Vosotros, mirad por ahí. ¿Qué tienes? A ver si puedo salir sin pelear. ¿Qué tienes? A ver si puedo salir sin pelear. No cae. A ver si puedo salir sin pelear. ¿Por qué tienes casco? Joel, ahí está la salida. La veo. A ver si puedo recoger algo más. No creo que no. No. Unas escaleras allí. Abajo. No. No siguen. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Los has visto? No, está vacío. No he visto nada. Yo voy por aquí. Mira allá abajo. ¿Dónde andas, miserable? Gracias por dejándome el trabajo fácil. Viene para acá. Vamos, saldremos antes de lo que quieras. ¡Gracias! No sé nadar. Ya se nos ocurrirá algo. No sé nadar. Pulsar X para salir a la superficie. Estoy en la superficie. A ver, aquí hay algo. Veo algo brillando ahí al fondo, creo. Me pareció. Me pareció que no sabía nadar. Bueno, es evidente que he vuelto hacia atrás. Ya sabía. Ya sabía. Mira. Ya sabía. Gracias. Gracias. A ver, habrá que hundirse aquí debajo, ¿vale? A ver. Gracias. Entiendo que con la máscara de gas podrían aguantar, o sea, con esa máscara de gas a lo mejor pueden aguantar, no lo sé. No, no puedo aguantar. Mira, aún funciona. Otra nota. Subí y bajar, tu contacto es un tipo llamado Frank, es con el que estaba comerciando en el exterior, Quiere entrar en la zona de cuarentena de Boston Encuéntrate con él en la salida del metro del Park Street Donde el ayuntamiento está adjunto El visado y los papeles de la zona de cuarentena ¿Qué te parece? ¿Aquí está bien? Bueno No me dejaréis aquí, ¿no? Evidentemente no Espera ahí Pastilla 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 ¿Lo cogiste? ¿Lo cogiste, Joel? Entiendo que sí, vamos. Sí, sí. Pinta que sí. Pero aquí hay algo más. Vale. ¿Hay algo ahí abajo? Callejón sin salida. Una escalera. Tal vez podamos usarla. No, no, no. 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 A ver si salimos ya de aquí. No, no. No, no. No, no. Si supieras nadar a Ellie, madre mía, todo sería más fácil. Eh, ¿puedo pasar? De verdad. Estoran el agua con las esporas un poco de aquella manera. No, no. 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 empuja a Eli para que cruce el pale empuja a Eli para que cruce el pale empuja a Eli para que cruce el pale No vi el pale la verdad A ver Sube ¿De verdad? Eli Vale, vale Cuidado Te tengo La escalera Rápido La tengo Por fin Disculpad la verdad La verdad Y parece que ya no hay más nada que coger Vámonos Nos vamos de aquí Sí, por favor Sí, por favor Oye, mira Lo de Tess No sé ni qué Te voy a explicar qué haremos Nunca hables de Tess Nunca Nos guardaremos nuestras historias para nosotros Segundo No le cuentes a nadie Tu estado Pensarán que estás loca o te matarán Y por último Harás lo que te diga Cuando te diga ¿Está claro? Sí Repítelo Se hace lo que digas Bien Hay una ciudad Hacia el norte Y hay un tipo que me debe favores Tal vez nos pueda conseguir un coche Vale Movamos el culo Allá vamos Vamos a dejarlo ya aquí Será más rápido atravesar por aquí ¿Qué? Nada Es que Nunca había visto algo así Eso es todo ¿El bosque? Sí Nunca había paseado por el bosque Mola bastante Vamos a dejarlo aquí chicos Nos vemos en el siguiente directo Un saludo para todos Y hasta la próxima Gracias